Este fue un acontecimiento multitudinario del siglo XXI y este también, pero del siglo XIX. ¿Qué pasó con los espectáculos públicos en estos 200 años? Durante el periodo colonial y durante mucho tiempo, el acontecimiento que no te podías perder era el castigo o la ejecución de un prisionero. Azotados, fusilados y ahorcados. En todos los casos, la convocatoria atraía a un montón de gente. El público llegaba desde todas partes del país y en 1871 batimos un récord para la época. Según las crónicas, fuimos 25.000 sedientos de sangre reunidos en lo que hoy conocemos como la Plaza de los Bomberos. Un quinto de la población de Montevideo esperando por la ejecución de cuatro condenados. En el campo lo que nos atraía eran los caballos y las apuestas. Las carreras se realizaban en caminos de tierra y a los lados se vendía comida, vino y caña. Las carreras comenzaron a tener tanto éxito que se construyó una pista en Maronias y una línea de ferrocarril hasta el destino. Se organizaban temporadas, premios y hasta algunos se quejaban de que las oficinas públicas se vaciaban de funcionarios cuando había carreras. Algunos paraban de trabajar para ver el espectáculo y otros hacían de su trabajo un acto festivo porque para marcar y castrar el ganado se necesitaba mucha mano de obra y entonces para atraerla, la estancia invita. Asados, bailes y demostraciones de destreza eran imanes para los peones. Música, bailes, grandes comilonas también atraían al público menos pensado, el de los velorios y los entierros. Y no te pienses que el Día de los Muertos era todo silencio y recato. No, al contrario. Hasta 1910, la banda municipal tocaba en el cementerio central y la gente festejaba brindis mediante. Pero tanta celebración de la muerte dejó de agradarle a una sociedad cada vez más moderada, a más recato. Y entonces la venta de alcohol en los cementerios quedó prohibida y las ejecuciones dejaron de hacerse en espacios públicos abiertos. Igual los espectáculos públicos multitudinarios y ruidosos continuaron puertas afuera. En carnaval, un disparo de cañón anunciaba el comienzo de los bailes y los juegos. Guerras de agua y de objetos varios. La gente festejaba a huevazo limpio, con bombos y platillos, pero también con piedras que a veces terminaban en líos y peleas. Esto fue otro escándalo para una sociedad cada vez más moderada. Entonces quedaron prohibidas las peleas, los huevos de gallina y los de avestruz. Bienvenidos los festejos santos y los feriados patrios. Los espectáculos en espacios cerrados comenzaron a multiplicarse y nos convertimos en uno de los mayores públicos de cine de América Latina. También nos visitaban los circos, íbamos al teatro, escuchábamos música, todo desde cómodas butacas. Las políticas culturales promovidas por los sucesivos gobiernos nos reunían sobre el agua, la calesita y los patines. Y por supuesto llegó el fútbol. Desde la construcción del Parque Central en 1917, las distintas canchas, las distintas hinchadas, comenzaron a multiplicarse. Fijate que no pudimos esperar a que se secara el cemento del Estadio Centenario y ya estábamos gritando en sus tribunas. También íbamos a ver a los políticos. Aplaudíamos discursos, inauguramos monumentos, fuimos a recibir a José Valle y Ordóñez y despedimos a Baltasar Urbano. En la dictadura se hizo hincapié en las fechas patrias, el gaucho y la tradición, pero también con el fútbol, porque tuvimos un mundialito. Algunos de los espectáculos públicos se utilizaban para manifestarse en contra del régimen de facto, por ejemplo en el teatro. También en espectáculos y en acontecimientos más cotidianos, como por ejemplo en el estadio, se cantaba bien fuerte la estrofa del himno que dice Tiranos Temblado. Con la vuelta de la democracia dejamos un poco de lado lo solemne de la política y festejamos la llegada de cada presidente con espectáculos en las calles. Y el rock pasó a ser un acontecimiento de concurrencia masiva con la creación de festivales. En estos 200 años, vimos todo tipo de espectáculos. Lo que no cambió es la curiosidad. Nos seguimos divirtiendo y emocionando con las mismas cosas, aunque ahora no necesitamos matar a nadie y usamos lentes 3D. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!